El autismo es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la poca interacción que quien la padece muestra hacia los otros. Así como la intolerancia a los ruidos fuertes y la irritabilidad. La crisis sanitaria por el coronavirus también afecta a este grupo social, que tiene su vida marcada y establecida, y una ruptura en su orden se convierte en un grave problema. Aquellos niños que tienen condiciones especiales, como por ejemplo los trastornos de los teclatistas, tienen una relevancia mucho mayor, ya que esto puede llevar a conductas de autoagresión, agresividad con sus pares, agresividad con sus hermanos, agresividad con otras personas que son cuidadores, puede llevar a un tema de ansiedad, existen trastornos de conducta, se afecta el sueño, se afecta globalmente el tema de lo que venían trabajando los padres de las terapias, de sesiones, de rehabilitación, que se ve estancado o incluso con retroceso de las cosas que han ido ganando. Es importante el establecimiento de rutinas, así como determinar nuevas cosas por hacer, de acuerdo a lo que el día en casa nos ofrece. Que el niño tenga rutinas muy claras y que pueda tener conductas anticipadas de todo lo que va a hacerse en el día, esto le va a ayudar enormemente. Tratar de evitar el tema de cambios, y es súper valioso que tratemos de aprovechar el tiempo que tenemos ahora con nuestros hijos para ir trabajando todas y aquellas áreas de déficit que teníamos. Hay que intentar que esta crisis se convierta en una oportunidad que en el día a día muchas veces no teníamos, que es trabajar sobre el lenguaje y la comunicación del niño. Converse con los niños con autismo y explíqueles la situación que están afrontando. Tratar de mantener la hora de sueño, por ejemplo, es valiosísimo, porque aquellos chicos que tienen trastornos de sueño, que ahora tienen mucho más manifiestos, esto puede afectar directamente su conducta, sus tiempos de atención, su capacidad de socialización y acertamiento. Entonces, tratemos de mantener las rutinas perfectamente establecidas con el área de sueño. Realice juegos tanto en el patio de la casa como en el dormitorio. Es realizar lo que sean actividades prolongadas. Toda actividad que le propongamos al niño, incluyendo las rutinas de la casa, en los que son quehaceros domésticos, y otras cosas que ellos pueden participar, tratar de que no sean tiempos muy largos, tiempos de 15, 20 minutos, para que sea placentero para el niño. Y siempre buscar actividades que al niño le gusten. No tratar nosotros, bajo ninguna circunstancia, de forzar ninguna actividad que a él le hace. El ingenio de padres y cuidadores le ayudará a enfrentar este proceso en familia. Lo fundamental es que los pacientes con autismo no abandonen los tratamientos médicos. No olvide consultar con un especialista médico, quien le podrá orientar en las terapias y técnicas para realizar en casa. Marielena Vaca, Medios Públicos.